Música Bueno, como todos sabemos, la crisis en Europa y específicamente en lo que se llama la zona euro que no son todos los países miembros de la Unión Europea sino que es un grupo de 17 países es hoy día un tema recurrente en todos los escenarios globales que se puedan imaginar es el centro prácticamente de la crisis financiera internacional que si bien nació en Estados Unidos en el 2008 Estados Unidos, el Asia han sido capaces de manejar incluso América Latina ha sido capaces de manejar muy bien esta crisis financiera global sin embargo la Unión Europea es la que está sufriendo más fuertemente las repercusiones de esto fundamentalmente porque la estructura de la toma de decisiones en Europa que es una estructura de decisiones comunitarias si bien es cierto con instituciones comunes como la Comisión Europea, como el Consejo, como el Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia no tienen la agilidad suficiente todavía como para poder enfrentar este tipo de coyunturas de una manera eficiente la Unión Europea ha tomado medidas impulsadas fundamentalmente por la Canciller Merkel en su momento por Sarkozy y por algunos otros líderes europeos pero estas medidas se han demorado mucho en implementar y ese es el motivo por el cual hoy día todavía la zona euro y la Unión Europea en su conjunto están viviendo una crisis de proporciones que se manifiesta yo diría en tres componentes uno, una crisis de empleo y sobre todo en los países mediterráneos una crisis muy grave el caso de España por ejemplo con un 22% de desempleo y un 50% de desempleo juvenil el caso de Italia el caso parcialmente de Francia y desde luego el caso más emblemático que es el tema de Grecia que no solamente tiene una crisis de empleo sino que también tiene una crisis financiera y de la institucionalidad financiera pública muy grave se manifiesta también en un problema grave y que afecta prácticamente a todos los países de la Unión Europea de una crisis de competitividad frente al Asia, frente a los Estados Unidos e incluso frente a América Latina las tasas de productividad y de competitividad de la Unión Europea son hoy día muy bajas son muy lentas y las medidas que en un momento se tomaron con el Tratado de Lisboa no han tampoco dado todos los frutos que se esperaban y el tercer componente o el tercer elemento en que se manifiesta esta crisis es en la propia institucionalidad europea por cuanto tenemos en el caso de Europa un Banco Central Europeo que rige la zona euro fundamentalmente tenemos una institucionalidad nueva que se ha ido gestando a raíz de la crisis con una serie de entidades de carácter comunitario que se supone que deberían ir monitoreando la crisis y que deberían ir tomando las medidas del caso pero el gran problema institucional de la Unión Europea es de orden político es decir, la toma de decisiones no está suficientemente radicada en las instituciones comunitarias y eso lleva como consecuencia de que los Estados siguen siendo autónomos por ejemplo en materia fiscal y si uno tiene por un lado una moneda única pero no tiene una unión fiscal evidentemente que se producen estos problemas de crisis de deuda soberana se producen crisis de manejo de las cuentas públicas etc. entonces tenemos un cuadro muy complejo yo creo que uno tiene que mirar no solamente esta coyuntura de 4 o 5 años de la crisis europea sino que también tiene que mirar el contexto o mejor dicho el cuadro más amplio que es lo que significa la Unión Europea de todas maneras hoy día en el mundo por ejemplo aún con la crisis la Unión Europea es el primer importador de alimentos del mundo cosa muy importante para América Latina por ejemplo que nosotros somos esencialmente importadores de alimentos y para Chile muy importante con nuestra agroindustria y con el aprovechamiento del tratado que tenemos de asociación con la Unión Europea la Unión Europea sigue siendo la primera potencia comercial del mundo son 500 millones de habitantes y de consumidores que de todas maneras aún con la crisis tienen un poder adquisitivo superior en la media a los 37 mil dólares tercero es el primer contribuyente de cooperación internacional en el mundo a pesar de la crisis la Unión Europea mantiene su carácter de primer contribuyente de ayuda oficial al desarrollo con un 50% del total de la ayuda oficial al desarrollo mundial cuarto la Unión Europea tiene un programa incrementado ahora y que se va a incrementar presupuestalmente y que da cuenta precisamente también de esa capacidad de reacción que tiene Europa frente a las crisis a partir del 2014 aumenta en un 46% el presupuesto para ciencia y tecnología ¿por qué? porque efectivamente para atacar la crisis de competitividad que a su vez se refleja en la crisis del empleo tiene que hacer una fuerte inversión en ciencia y tecnología e innovación y lo va a hacer tiene un acervo universitario de primer nivel con universidades ya saben ¿no es cierto? más que centenarias y que dan cuenta de una capacidad también de gestión del conocimiento muy importante que a pesar de la crisis no se pierde y en fin tiene una serie de programas comunitarios que tienen que ver mucho con la identidad de una zona integrada y eso también es un capital muy importante para poder enfrentar la crisis si la Unión Europea logra tal como lo están pidiendo hoy día los cancilleres los líderes más connotados no sé el presidente de Francia la la canciller Merkel primer ministro británico y otros líderes de la Unión Europea pero también la intelectualidad europea lo que está pidiendo hoy día es más integración profundizar el proceso de integración darle a la institucionalidad comunitaria toda la potestad que requiere para ordenar la zona ordenada la zona si eso se consigue mediante la profundización como digo del proceso y se va francamente hacia la Unión Política yo calculo que Europa en unos 5 años va a estar nuevamente siendo lo que siempre ha sido un centro de influencia mundial tanto en el pensamiento en la economía y en la política y eso para América Latina es muy importante que sea en la política la 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 ¡Suscríbete!